¿Qué tal? Ya estamos aquí de regreso en la mesa de zona de juego. Ahora vamos a analizar lo que es, o lo que fue más bien el partido de la selección de México contra los Estados Unidos. Un encuentro donde, bueno, Estados Unidos nuevamente hace su juego. En un principio espera a la selección, después empieza a adueñarse poco a poco del partido y al final dominan. Dominan, como ha sido durante los últimos años o al menos desde el 2000 a la fecha. De hecho ya con este encuentro México ya tiene seis partidos seguidos sin poder derrotar a los Estados Unidos. ¿Cómo vieron el encuentro? ¿Qué deja esto de bueno para Miguel Herrera con vistas a la Copa Oro, Copa América? ¿Qué piensan? Mira, a mí la verdad me desespera ver que ellos juegan con un sistema de juego definido, a lo mismo desde el 2000 a la fecha. Me desespera ver que ellos jugaron con siete que jugaron el mundial el año pasado, siete jugadores. México solo jugó con uno que jugó el mundial. Me desespera que pase, sea quien sea el que esté sentado en la dirección técnica de la selección mexicana, haga sus experimentos y llame a medio mundo a la selección. Me desespera no tener siete jugadores, ya no pido once, siete jugadores que sean la base de una selección A, B, C, la que quieras, pero que siempre sean esos siete jugadores, estén en su mejor momento o no. Al fin y al cabo ya se van a tener una conjunción que lo necesita este bello deporte que es el fútbol asociación, como se llama, nombre completo. La verdad me desespera mucho ver estos resultados, ya el típico dos a cero en Estados Unidos, que no nos sirve a nosotros para nada más que para hacer más corajes. Alexei, mira, fíjate que es un ejercicio muy interesante. Es un partido fuera de la fecha FIFA donde tienes que llevar a los jugadores de la liga local. Entonces, la MLS viene creciendo muy bien, se está estructurando bastante bien, tienen bien definidos a dónde quieren ir y cómo quieren llegar. Estados Unidos nos gana, estamos viendo que un jugador universitario, un jugador universitario, o sea, no es ni de la primera división de la MLS ni de la segunda división, es un jugador universitario que te meta gol, que le meta un gol a los que dicen de la liga MX, que somos una de las mejores ligas del mundo. Empezar por ahí. No me gustó el discurso de Miguel Herrera diciendo que no le dieron los jugadores, no le permitieron los jugadores de la liga local que él había convocado, pero que no se los prestaron, dijo jugadores de Chivas y de Tigres. Su discurso como entrenador siempre fue esto, hay que ganar los clásicos como sea. No me gustó el discurso que dijo después. Es justificar, señor. Es justificado, o sea, el equipo fue superior a ti, por donde lo quieras ver. Por donde lo veas, desde el minuto uno fue superior a Estados Unidos a México, la verdad no tenían ni ganas y es algo que yo he dicho varias veces, la MLS se juega a otro ritmo, son partidos de ida y vuelta que no se cansan, en cambio aquí la liga muy equis, es a un ritmo semilento, pasivo, todavía caminan. Si vemos al bullet en el partido de León se ve caminando todavía y en cambio en los partidos de la MLS no ves a ningún solo jugador caminar. No, y aparte hay que decir otra cosa, el jugador americano en general es muy disciplinado, o sea, son gente que si bien es cierto, si nos trasladamos a los años 90 tenían un nivel bastante menor a México, hoy en día a base de pura disciplina, de muchas ganas, de saber qué es a lo que juegan, pues ya la verdad nos están superando, aunque duela decirlo, Estados Unidos hoy en día está superando a México. Probablemente nosotros, y no lo negaría, tenemos mejores individualidades, pero colectivamente Estados Unidos nos está superando, bueno, ahí están los resultados, los números son tal cual fríos como se dice. Ahora, Miguel Herrera también mencionaba otra cosa y bueno, aparte también yo estoy de acuerdo con lo que dices, no me gusta tampoco ese discurso de que no me lo permite, no sé qué, de todas maneras llevaba un equipo muy competitivo, pero dice muy fácil, en la Copa Oro les vamos a ganar, bueno, pero con qué argumentos, o sea, yo ahorita no le veo argumentos futbolísticos a México como para superar a Estados Unidos, aún así sea esta una selección B, porque a ver, si enfrentamos a la selección A de cada equipo, ¿la historia va a ser diferente o lo ha sido en los últimos años? Esa pregunta yo la dejaría al aire. Mira, es un clásico, entonces el clásico lo tienes que ganar. Algo que a mí me gustaría es que México también pesa en la CONCACAF. Estados Unidos y México son las dos potencias en la zona. La Federación Mexicana de Fútbol fue la que estuvo de acuerdo que este partido se llevara a cabo en una recta final de una liga, teniendo en cuenta que también estás peleando el descenso, la liguilla y Copa Libertadores. Y Copa MX. O sea, ¿por qué no también México propone que sea un partido de ida y vuelta? O sea, ¿por qué ellos no vienen a jugar un partido amistoso fuera de fecha FIFA a un estadio, o sea, el Azteca o en otro lado? Yo digo que también sería válido. O sea, la afición mexicana también estuvo mucho en contra de esta derrota, pero si no, o sea, recuerden que antes la Copa de Oro también se hacía tanto en Estados Unidos como en Canadá como en México. Sí. Entonces yo creo que por ahí a lo mejor se podría inclinar la balanza para poder medir a lo mejor tanto en las ligas locales. Con respecto a lo de Miguel Herrera, a mí sí me llamó mucho la atención que prácticamente a un mes, mes y medio de que inician los torneos oficiales para México, todavía diga, voy a llevar un equipo A a la Copa de Oro y voy a llevar un equipo A-B a la Copa América. Entonces, o sea, que él, yo creo que está perdiendo la coherencia que lo venía haciendo. Lo más importante es la Copa de Oro para México. Para la cuestión de la Copa de Oro. Para la cuestión de las confederaciones. Porque no nada más tienes que ser campeón. Tienes que ser campeón y enfrentarte a una gran final contra Estados Unidos. De Estados Unidos, así es. Y no sé dónde lo van a decir, en qué estado de... De la Unión Americana. De la Unión Americana. Recuerden que fue en el 2011 cuando se le ganó, fue a Los Ángeles. Y la afición era mitad de mitad. O sea, no hay... Que de hecho, en ese partido la afición fue como 70-30 a favor a México. Porque lo que es más al sur, tirándole más al sur, California, Texas, Arizona, siempre ha sido más dominante la afición mexicana. Ya más al norte, Columbus, Seattle, ya es cuando domina o está al 50-50 la afición. Pero el problema no es ese de la afición. El problema es que, ¿por qué tantos partidos se juegan en México, en Estados Unidos? ¿Por qué no jugarlos también aquí en este territorio? Por el negocio, por los billetes. La verdad, por tanto, poner tanto el billete adelante, estamos perdiendo lo deportivo. Te lo aseguro que sin el Estadio Azteca viniera estos dos equipos. Y quizás a lo mejor no lo pusieras a precios de dólares, pero si a lo mejor por la mitad de lo que se puede... La gente lo va a llenar. Pero en cualquier Estadio de México la gente quisiera ir... No, y además lo que más deja es la cuestión de la televisión. Entonces, tú traes cualquier partido de la selección, y no solamente a la Azteca, puede ser al Omni Live, a la sede que tú quieras aquí en México. Y de todos modos, lo que más le va a dejar a la selección económicamente es la televisión. Más sin embargo, yo soy de la idea que México, con los jugadores que militan en Europa, y quizás a lo mejor uno que otro que esté en muy buen ritmo en la liga local, todavía le podemos ganar a Estados Unidos con su mejor cuadro. Yo lo pienso así. Yo creo que México tiene mucho mejor plantel. Se ha retirado un jugador muy importante para el equipo de Estados Unidos. Y entonces yo creo que por ahí todavía sí los podemos derrotar en un torneo oficial. Yo creo que sí, individualmente somos mejores, eso sin duda. Eso no te lo dudo. Ahí tenemos a Carlos Vela, tenemos a Giovanni, en fin. La cuestión y el problema es que colectivamente no supera. Porque no ha habido un estilo de juego, no ha habido una continuidad en un sistema de juego. La última vez que lo tuvimos fue en el 2002-2006, que fue la Volpe. Pero antes de él o después de él no hemos tenido un estilo de juego definido. No hemos tenido que llegue cualquier jugador y sepa qué va a hacer en su posición. ¿Por qué? Porque hay mil experimentos. La selección mexicana no es un lugar para experimentar ni alineaciones, ni parados del equipo, ni nada. La selección mexicana es un lugar donde tienes que llegar a ganar y hacer lo mejor, no experimentar. Pero fíjate que Miguel Herrera en la Copa del Mundo, yo creo que no experimentó como otros entrenadores lo habían hecho. Sí. Procesos atrás. Yo creo que el único error que tuvo Miguel Herrera en la Copa del Mundo fue meter a Javier Aquino contra Holanda. Fue un error. Sí, fue. Fue el error. Pero yo siento que la Copa del Mundo, es que es el único parámetro que podemos evaluar a Miguel Herrera. No podemos juzgarlo por el partido de México contra Nueva Zelanda. No, ahí no. No, ahí sí. Ni el amistoso contra Finlandia. Finlandia. Exactamente. Yo creo que el parámetro para Miguel Herrera fue la Copa del Mundo. Puso a los que tenían que haber, a los mejores. No creo que no se dejó guiar por amistades o por lo que le dijeran o por... Ahí yo creo que, bueno, hasta el momento yo creo que ha sido bien evaluado. El único error fue contra Javier Aquino y, bueno, cómo te eliminan en una Copa del Mundo con el famoso penal. Bueno, ahí es la evaluación primordial para Miguel Herrera. Ahora se viene lo bueno, se vienen dos torneos que donde se pueda a lo mejor definir ahora sí a qué estamos jugando, cómo nos va a ir en el hexagonal. Pero yo pienso que va a seguir siendo congruente Miguel Herrera en partidos oficiales y va a poner lo mejor de lo mejor. Y México va a demostrar la cara que Jujú viene en el Mundial. Demostró un estilo la golpista, viéndolo de esa forma, porque Miguel Herrera sigue siendo de esa misma escuela, pero sin este partido. En este partido contra Estados Unidos y también contra Ecuador, que se le gana con un chispazo de Javier Aquino. De dos minutos. Entonces yo creo que por ahí, yo creo que ha sido la peor época de Miguel Herrera en dos años. Vamos a ver qué pasa con este asunto de la selección, sobre todo porque va a ser una muy buena prueba para evaluar ya con más tiempo al frente de la selección a Miguel Herrera. Bueno, ahora vamos a pasar a otro tema que trasciende mucho en el deporte mexicano. Alfredo Castillo, excomisionado para la seguridad allá en Michoacán, ahora que estuvo esta cuestión con las autodefensas y demás, es ahora el nuevo director de la Comisión Nacional del Deporte. Desde mi punto de vista, pues el señor Castillo no tendría que estar ahí, no tiene, digamos, el perfil, siempre ha estado en cuestiones de procurador de la República. Bueno, no procurador de la República, sino procurador de Justicia del Estado de México. De hecho, le tocó el caso de Paulet, su procurador también. Ahora fue comisionado, en fin, pero no tiene mucho que ver con el deporte. ¿Cómo ven ustedes este nombramiento, Alexei, Misael? Fíjate que yo lo veo muy fuera de lugar. Todavía me pongo a analizar. No entiendo por qué ahorita, prácticamente menos de 90 días para que sean los Juegos Panamericanos en Toronto, haces este tipo de cambio. Se pueden hacer cualquier tipo de cambio. Yo creo que a lo mejor si querías despedir a Jesús Mena, pudo haber sido después de los Juegos Centroamericanos, argumentando, no sé, ganó el medallero o X situación, pero no a 80 días de una competencia internacional. Importante, ¿no? Importante. Y bueno, ¿a quién pones? O sea, es un señor que no tiene ningún perfil deportivo, no tiene ninguna preparación. Lo único que se le reconoce es que es jugador de pádel, pero hasta ahí. También fue director de la Profeco. Y los argumentos, las líneas de trabajo que él expuso, o sea, no es nada nuevo. O sea, es lo mismo de lo mismo de lo mismo. Apoyar a deportistas de alto rendimiento, el tema de obesidad, quitar la comida chatarra a las escuelas públicas. O sea, por ahí dicen que viene apadrinado. Yo sí lo puedo ver así. Yo creo que Jesús Mena no ha sido el mejor dirigente de la CONADE, pero tiene ideas. O sea, ¿sabe lo que se necesita dentro del deporte? Se le juzgó mucho porque no era buen administrador. Dicen que Alfredo Castillo sí iba a ser muy buen administrador, pero ¿qué administras si no te dan? O sea, no hay dinero. O sea, es lo que han dicho a principios de este año. No hay dinero para hacer nada. Y con lo que tienes, con lo poco que te damos, es con lo que vas a hacer. Tan solo se tuvo que cancelar el Mundial de Clavados este año. 2017. El 2017 se tuvo que renunciar a la candidatura. Bueno, ya se había atorgado. La verdad, a mí se me hace un ejemplo más de cómo el partido en el poder, perdón por meter la política, pero esto es de política. Por supuesto. Sigue haciendo lo mismo de siempre. Nombrando personas no por su currículum, sino por sus palancas, por sus apatrinamientos. La verdad, no creo que sea el mejor candidato para la CONADE. Creo que puede haber unos 10, 50 con perfiles que dan más acorde a la CONADE, pero como no tienen la palanca, no tienen el apatrinamiento, no se les pela, no se les toma en cuenta. Mira, simplemente, Misael, como yo veo las cosas, aparte de los 50 o 100 que pudieran estar en este puesto, pues simplemente pensar en que ya está habiendo gente que se prepara cada día más para ocupar este tipo de lugar. O sea, ya, por ejemplo, estamos hablando de que ya hay gestores deportivos con títulos de maestría, algunos que se han ido incluso al extranjero, que evidentemente tienen la preparación para administrar y con una visión de deporte, y que además hay que hacer énfasis. Se van mucho por la cuestión, sí, de apoyar el alto rendimiento que este programa, pero aquí la cuestión es que tenemos que innovar y hacer crecer lo que ya está con los pocos recursos que tiene la CONADE para la cuestión de masificación del deporte y sobre todo para ir haciendo mejores papeles en juegos como son los panamericanos. No, tan solo hacer un semillero, empezar a que la infancia empiece un deporte y ver, encontrar los talentos jóvenes y explotarlos, no nada más decir al alto rendimiento, sí, ya te estás yendo a la punta de la pirámide, espérate, hay que hacer unas bases, hay que establecer bases, cosa que ningún director de la CONADE ha hecho desde hace años. Es poco, a mí me da mucho coraje ver a Cuba que haga unos papeles en deportes impresionantes. Una islita. Una islita con recursos mucho menores, con una población mucho menor, mucho más limitado. Uruguay, que sea campeón del mundo, que sea un cuarto lugar del mundo, que es un país todavía más limitado, que México, que Cuba. Entonces, y nosotros con más de 100 millones de habitantes, con bastantes recursos, no podamos hacer un papel digno en unos Juegos Olímpicos, en unos Panamericanos, ni siquiera en unos centroamericanos, en nuestro propio territorio. Es para dar coraje de que está mal administrado, no nada más los dineros, sino el talento de la infancia mexicana. Mira, y va a dar más coraje que de aquí a fin del año, Alfredo Castillo digan, a lo mejor no tienen los resultados que se esperaban, y que diga, ¿saben qué? Pues yo apenas entré en abril. O sea, es el pretexto de siempre. O sea, Jesús Mena entró en el 2012. Si entre lo bien y lo malo, pues ya llevaba una sinergia de trabajo. Yo creo que se le puede juzgar hasta que concluyera el ciclo olímpico, que ya ha pasado también en la CONADE, que se instituye a uno pasando un ciclo olímpico. Pero me imagino todo este tiempo de quitar, mover, meter mi gente, no me parece esto. Yo creo que va a ser, se vienen cosas interesantes, cosas difíciles para el deporte mexicano. Y ahora sí que el señor pidió la oportunidad a gritos desde que entró el presidente Enrique Peña Nieto, que él quería ser el director de la CONADE. Se le ha cumplido el capricho y hay que estar atentos. Y a exigirle los resultados. A exigirle ya. Y a juzgarle con la misma varita, porque viene con un discurso de que todo lo puede resolver. Que él, en esa entrevista que estábamos viendo ahorita en la pantalla, él dijo que si detuvo a la gente de narcotráfico en Morelia, que no pueda detener o que no pueda mejorar los conflictos internos que hay en el deporte mexicano. Ese fue su mensaje. Así lo comparó. Es como él piensa que se pueden resolver las cosas y yo pienso que es totalmente diferente. Bueno, yo creo que habría que preguntarle a los michoacanos si realmente la seguridad está, como dice el excomisionado. Pero bueno, aquí lo preocupante, volviendo al deporte, es el perfil. El perfil no lo es. No, pues Michoacán, tan solo uno de mis amigos acá desaparecerá hace 15 días. Ojalá aparezca pronto. Ojalá, Don Jeras, aparece por favor. Ya volviendo al tema, la verdad, no creo que hay que juzgarlo. Si él pidió la oportunidad, hay que juzgarlo lo más que se pueda. Y pedir el resultado, si ojalá pueda, tan solo con la selección de básquetbol, que ponga orden en un deporte. Ya no pido que, en todos los deportes, con la pura selección de básquetbol, que vuelva a lo que fue hace dos años. Con eso me doy por bien servido. Ojalá lo pueda hacer. Y lo logró Jesús Mene y Carlos Padilla. Lo lograron unificar. O sea, con un mismo objetivo que es que la selección mexicana llegara a un campeonato mundial. Pero pasó el campeonato mundial y volvieron las mismas desfachateces de la federación. Que ya todos sabemos que eso ya sería otro tema de debate. Pero sí, o sea, así y que pongan orden, como él dijo a todas las federaciones, a ver si es cierto que es tan fácil. Y también asociaciones, por ejemplo, los deportistas de alto rendimiento, él decía que iba a estar dándoles todo lo que ellos necesiten, pero esa no es la solución. Bueno, pues vamos a estar al pendiente de este asunto. Hoy ya se nos acabó el tiempo. Pues muchas gracias por venir, Misael. Gracias por invitarme. Contrario, muchas gracias. Muchas gracias, Alexei. Y bueno, yo, Luis Miguel Fernández, les doy las gracias a todos ustedes, amigos que nos sintonizaron, a nombre de Arnoldo Cuellar y colaboradores. Les invito a que sigan consultando nuestra página para que tengan más información al momento en diversos temas. Muy buenas tardes.